Música Que con el tiempo cerrará mi herida Que no me ponga la partida Para que no se marchite más corazón ¿Qué voy a hacer con esta soledad Que se avecina y no me deja tener calma? ¿Qué voy a hacer con esta tempestad Que se aproxima y me desvanece todo el alma? ¿Qué voy a hacer con esta soledad Que se avecina y no me deja tener calma? ¿Qué voy a hacer con esta tempestad Que se aproxima y me desvanece todo el alma? Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas ¿Qué le cuela el café temprano por la mañana? Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas ¿Qué pensaba llevarla al cine fin de semana? Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas Oye, ¿qué le habrá pasado por Dios? ¿Qué le habrá pasado a Juliana? Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas Cuenta mucho que la quería Mucho que yo le daba Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas Y por las noches regresa Con dolor de cabeza y sin ganas Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas Y por las noches regresa Con dolor de cabeza y sin ganas Ay, Juliana, la que despeño no tiene ganas Esa muchacha mamá No quiere ganar la noche Y el hermoso que no me quiso más No quiere ganar, no quiere ganar Y ven que hacer esa amiga que ha habido No quiere ganar, no quiere ganar Nadie sabe que el mundo está No quiere ganar, no quiere ganar No quiere ganar, no quiere ganar No quiere ganar, no quiere ganar Porque aquí un país se muere de amor No quiere ganar, no quiere ganar 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 No quiere ganar, no quiere ganar